En las pistas de los escenarios, y ahora con nosotros por primera vez un desgantante de un gran conocido, de un grupo excepcional como las Totonas ahora se largó su lista y la va a romper como siempre en cada escenario con ustedes, vamos a hablar en vivo, por primera vez aquí en el imperio ¡Julian Bruno! ¡Un Buenas noches en el imperio! ¡Un Buenas noches en el imperio! ¡Un Buenas noches en el imperio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Seguimos sin pulsar Y la vida de muerte se queda Y la vida de muerte se queda Seguimos sin pulsar Y la vida de muerte se queda ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, vamos! Seguimos un poquito más Este tema es un capricho nuestro Por ahí a varia gente por ahí le va a gustar Pero es un tema que nos gusta mucho La Nueva Luna No es de los clásicos, de los más escuchados Se llama Sigue Más La verdad es que sí La Nueva Luna 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 ¡Gracias! 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 ¡No ha estado! ¿No seguimos un poquito más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Vamos con el chaqueño por el salvaje Vamos un poquito, dale, vamos un poquito ¿Te gusta un poquito la voz salvaje del chagueño? Vamos una boquita ¿No? Ahí se lo creo, tú ya dijo que sí Un poquito, en mitad Vamos a ver, dale, vamos Vamos un poquito, dale, vamos Vamos un poquito, nos alamos Que sí, nos agrada Fui lo som de sensação Vamos senhora de observar Vamos un poquito, dale, vamos 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 Nos alamos, nos alamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No sé, ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol ¡Gracias! 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 No sé... Yo no sé... ...lo tiene pasado antes... ¡Gracias! ¡No lo quitan tus ca inverseas! ¡E será tu mirada! Y el hilo que va a ser herido, como hielo al sol Nos vamos a ayudar con un herido de otro Porque lo que con el miedo se cumplió Y el hilo que va a ser herido, un perro no tomó Y el hilo que va a ser herido, un perro no tomó Y el hilo que va a ser herido, un perro no tomó Y el hilo que va a ser herido, un perro no tomó Y el hilo que va a ser herido, un perro no tomó Y el hilo que va a ser herido, un perro no tomó Y el hilo que va a ser herido, un perro no tomó Y el hilo que va a ser herido, un perro no tomó ¡S accusa! ¡SР- rough! ¡Pues me hacer el corazón! ¡I just ok con mi corazón! ¡C reopen! ¡La gran llanta de tus insendo! ¡Quieren decir que lo amo! ¡Gracias! Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer este tema Si este tema es pronto Terminamos con una más Dale Vamos a hacer Dale, vamos Dale, vamos Dale, vamos Dale, vamos Dale, vamos Dale, vamos Decibiendo la cosa De Cristo Y de Cristo De Cristo Dale, vamos Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, 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 se va, se va, se va.